Bueno, pues hoy voy a hablaros del primer juego en tres dimensiones de Army Men, al que llamaron simplemente Army Men 3D. 3DO estaba acostumbrado a hacer juegos de Army Men, eso sí, esta vez en dos dimensiones, en las que, bueno, pues era prácticamente una vista fenital y todavía no se había adentrado en hacerlos en tres dimensiones, pero luego los de dos dimensiones tuvieron bastante éxito, así que cuando salieron las consolas de la generación esta de la Playstation 1, poligonales y tal, pues se animaron a hacer el primero en tres dimensiones y así fue como nació la saga Army Men y como se popularizó el personaje de Sarge Hawk en los juegos de Army Men de la Playstation, porque hasta este no había habido ninguno, y la verdad es que fue un éxito mucho mayor de lo que ellos esperaban. En cuanto a los gráficos, como podéis ver, pues eran muy poligonales, pero bueno, esto se puede deber principalmente a que 3DO no estaba acostumbrado a hacer juegos en tres dimensiones, y también, aunque data del año 1998, era de Playstation 1, ¿vale? Es verdad que no era de los primeros, que empezó en el 94-95, pero bueno, hay que entender que el desarrollador hasta ahora solo había hecho cosas en dos dimensiones, entonces el cambio fue bastante, y bastante bien lo hicieron, aunque lo veáis bastante poligonal, daros cuenta que estoy hablando de un juego de hace 22 años, entonces, pues, claro, es normal que tenga ese aspecto, ¿no? Aún así los gráficos eran bonitos para su época, y sobre todo eran muy funcionales, porque no tenías bajada de frames en ningún momento, y la verdad es que eran bastante atractivos, y bueno, simplemente era un soldado verde luchando contra unos soldados ocres, así que quitando los escenarios era bastante simple y bastante sencillo. Toca hablar ahora del sonido, el juego es prácticamente mudo, quitando los disparos y, pues, la musiquilla, ¿no? Así que, pues, voy a callar para que la podáis escuchar durante un tiempo. ¡Gracias! En cuanto al apartado de jugabilidad, la verdad es que era bastante funcional, iba bastante bien, era el típico shooter de acción en tercera persona, que, bueno, no estaba muy pulido, puesto que, como os digo, 3DO acababa de empezar con las tres dimensiones, entonces, bueno, pues el sistema de apuntado era bastante rudimentario, muchas veces no apuntaba donde tú querías, no tenía un... un hat de fijación, por así decirlo, e incluso tirar las granadas a veces era bastante difícil. Esto, obviamente, lo pulieron con el tiempo en otros juegos y, bueno, pues, al final llegaríamos a un punto en el que estaría bastante bien. No obstante, a 3DO tampoco se le dio muy bien nunca los sistemas de apuntado en estos juegos. Pero, bueno, como os he dicho, fue mejorando bastante con el tiempo. Aún así, jugabilidad quedaba bastante bien. En cuanto a las cinemáticas del juego, realmente solo teníamos dos. Teníamos una al principio y otra al final, en la que mezclaba imagen en color con imagen en blanco y negro. A veces, pues, nos ponía como recortes de periódico, como estáis viendo en pantalla ahora mismo. Y, bueno, la verdad es que eran funcionales, no eran muy espectaculares y con el tiempo, pues, ya se pulió mucho y acabaron siendo como pequeñas películas de Pixar, ¿no?, en los juegos restantes de la franquicia. Pero ya os digo, en este... en este Armiment 3D simplemente había dos, una al principio y otra al final. Y ahora vamos a ver su tráiler. Para este tráiler, 3DO decidió coger la intro del juego y ponerla como tráiler. Esta práctica era muy común en aquellos años, de hecho se curraba mucho el hacer una intro bonita y la utilizaban también como tráiler. Normalmente, pues, duraba un minuto, un minuto y pico. En este caso, como veis, pues, lo han puesto en blanco y negro, haciendo referencia un poco como a las historias estas de guerra antiguas en las que se hacía como una especie de propaganda militar, principalmente en la Segunda Guerra Mundial. Haciendo una referencia completa a ella, tanto por el aspecto de los soldados como de los vehículos. En este caso, y como veis, pues, solo está en blanco y negro. Y creo que simplemente lo hicieron para dar más aspecto de propaganda en vídeo de la Segunda Guerra Mundial. Incluso tiene el granulado y todo. Y bueno, pues las imágenes son del juego. Se ve claramente que esos soldados son de plástico. Y a pesar de estar en blanco y negro, se ve también claramente como son, pues, o bien verdes o bien ocres. Y bueno, incluso la narración, pues, se parece mucho a las típicas estas de los anuncios de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que hay para deciros de este tráiler, porque poco más hay que decir. Y con esto concluye la vídeo reseña de Armyman 3D del año 1998. La primera incursión en tres dimensiones de la franquicia Armyman en la consola Playstation 1. Esto allanó el camino para hacer muchísimos títulos más de los que ya he hablado o voy a hablar en el futuro. Y bueno, si os gustan las historias de estos soldaditos de plástico, pues os animo a que os quedéis. Sobre todo a que os suscribáis, le deis al like y me comentéis lo que os dé la gana. Porque en este canal siempre os dejo un bonito corazoncito cada vez que leo algo que me ponéis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.